Pero que quede claro, no más mordidas a los ciudadanos. Ese fue el mensaje de advertencia del alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, en las instalaciones de tránsito y vialidad como parte de sus actividades de aproximación. Riquelme Solís dijo que no tolerará la corrupción y los invitó a trabajar, ya que mejorará sus condiciones laborales. Lo más claro es lo más decente, por eso me he caracterizado. Voy a poner mi parte, los elementos tendrán mejores salarios, los elementos tendrán incentivos de acuerdo al ingreso que se presente y yo creo que eso nos va a ir poco a poco erradicando la corrupción. Que los que tienen que respetar el orden son nuestros familiares en primera instancia y que no quiero que estén metiendo la mano ni estén hablando por cuestiones personales. Por su parte, el nuevo director de tránsito y vialidad, el comandante Guillermo Enrique Flores Sánchez, tiene el objetivo de acabar con las extorsiones en pro de una nueva imagen de la dependencia. Vamos a tener equipos de supervisión, vamos a tener gente que los ande supervisando, que van a andar en la ciudad. Yo mismo, a mí no me gusta estar encerrado en la oficina, a mí me gusta andar checando a mi gente qué hacen, qué no hacen. Sobre todo, yo he notado en estos días ahí en el centro, las chamacas que andan ahí. Hablando puro teléfono. Puro teléfono, se les va a prohibir esas cuestiones. Actualmente la corporación cuenta con 157 elementos y se busque incrementar el número de agentes, así como su equipamiento. ¿Patrullas para este año, presidente? Voy a entregar 20 en unos días, 20 más antes de que se termine el año y si nos alcanza antes o a primeros de 2015 entregaré otras 20. ¡Gracias!